Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Día 2 de Enero Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmo 35, 28 La adoración concreta y materializa una cantidad de factores espirituales y emocionales. Adorar es sentir en el corazón. Y no me disculpo por usar la palabra sentir, porque como cristianos no hemos de ser individuos sin sentimientos. Por supuesto que no pienso que debamos seguir únicamente lo que indiquen nuestros sentimientos. Pero creo que si no hay sentimientos en nuestros corazones es porque estamos muertos. Es cierto que depender únicamente de nuestros sentimientos representa un peligro. Si usted despertara una mañana con el brazo insensibilizado llamaría al médico porque sabe con seguridad que cualquier cosa que no sienta nada muerta está. La adoración verdadera es entre otras cosas un sentimiento del corazón expresado de la manera adecuada. Usted puede adorar a Dios en la manera que le resulte mejor sintiéndolo en el corazón y expresando esa humildad y la grata sensación del amor extasiado. Permita que su corazón adore al Dios que ama y que le ama. Pronto vendrá el día encantador cuando a casa me llevará mi amado Señor y allí veré su rostro. Samuel Medley Oremos Oh ven, querido Señor y llena mi corazón con el bendito deseo de estar en tu presencia. Elevo mi corazón anhelando el resplandor de tu bendito rostro. Amén. 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 Gracias.